Hoy Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Hoy todos los diarios hablan de tu boda Dicen que te casas al oscurecer Con letras de molde y en primera plana Vienes retratada muy enamorada Junto a tu querer El señor fulano rico caudalado Y la señorita fulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche misa de primera En la catedral No sabes cuánto a mí me dolió Leer las notas de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí les faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Me gusta amanecer en ti Amame Amame Me gusta despertar así Amame Me gusta que seas parte de mi vida Amame Me gusta ser yo parte de tu vida Amame 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 Me gusta despeinarte en las mañanas Amame Me gusta despeinarte en las mañanas Me gusta compartir tu misma almohada Amame 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 Y cuando me haces sonreír Y hasta cuando me haces llorar Todo lo que tu me das Todo lo que tu me das por toda Toda nuestra intimidad Amame 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 Gracias por ver el video.